¡Vamos, Mataza! ¡Perro! 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 ¡Luca, perro! ¡Luca, mania! ¡Luca, perro! ¡Aquí tú! ¡Luca, perro! ¡Luca, perro! ¡Luca, perro! ¡Luca, perro! ¡Gracias! 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 No sé porque yo me iba a... ...cuáles son las... las que caño. ¡Gracias! 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 Ahora no, esto es complicado. Ahora no... No, porque tengo otras ideas aparte. ¿Pasaste? Sí, después... Vemos. Voy filmando. Claro. Vemos. Bueno, Raul, bueno. Bueno, bueno, lo siento. Ya no. No no, no, no. Muy bien. ¡Vamos a parar! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.